Vamos con esto, mira, la jugada del partido fue la tajada de Nahuel Lozada a Fontana de los 12 pasos. Fíjense ustedes, iban 24 minutos del primer tiempo cuando a Lozada le cayó el grito. ¡Qué roquerazo, por Dios, eh! ¡Bien el arquero de Belgrano! ¡Muy bien! El que viene salvando de las papas últimamente al equipo de Belgrano y hoy está bien posicionado en la tabla de posiciones muchas veces. Gracias por Nahuel Lozada y también por todo el equipo, obvio, pero ha sido preponderante últimamente el arquero de la B. Fíjense las polémicas en que nos vamos a meter ahora. Todavía no está subido en la página de YouTube de la AFA. Vieron que ahora se sube cada tanto la explicación de por qué esto es penal, por qué esta no es tarjeta roja, por qué... Bueno, a ver, vamos a escuchar primero al presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, que habló de que se sintió perjudicado por el VAR y por el arbitraje en el partido antes de Sarmiento. Hoy la verdad estoy caliente porque era un partido para ganar, por lo que hizo Belgrano en el segundo tiempo y por algunas decisiones que, bueno, no coincidimos. Pero bueno, no, no, hablé bien. Para mí me parece un árbitro espectacular. Toda la terna y su cuarto árbitro son muy buenos, pero siempre digo, el VAR está para ayudar. Y hoy, la verdad, en algunos casos son salvavidas de plomo. Hemos sido perjudicados y no me gusta de que se esté haciendo de manera reiterada los perjuicios hacia Belgrano. Nosotros no estamos en una situación donde se pueden permitir hacernos lo que queremos. Somos un equipo, un club importante, un equipo y un club que quiere conseguir cosas importantes. Entonces no podemos ser perjudicados en las chiquiteses como las que están sucediendo últimamente. Entonces, bueno. ¿Nos metemos en las polémicas? Fíjense esta, ¿no? Se terminaba el primer tiempo, se escapa Paserini. A ver, atención. A mí me da la sensación que esa mano del arquero es afuera del área. Coincidieron todos que el cuerpo del arquero estaba fuera del área, pero que la mano, en el momento que toca la pelota, en el momento que toca la pelota estaba en la raya o adentro. No cobraron tiro libre, sino era prácticamente un penal con barrera a favor del área. Mirá esta otra. Mano penal para Belgrano. A ver, son nuestras sensaciones. Fíjense lo que pasó acá. No le cobraron mano. Era penal para Belgrano. Mano. Bueno, sancionaron a favor de Sarmiento de Junif en mano acá en la China. Pero bueno, como no soy árbitro, no laburo en el VAR. No, 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 no opino. Solamente digo, me parece que es penal. Si vos tocas la pelota con la mano en el área, es penal. Y acá, pisotón a Paserini. También. Bien, mirá, esta no, no es una disputa del balón, pero después fue el 2 y lo piso sin ningún tipo de problema. Y Saurralde le metió un pisotón, mirá. Mínimamente debería haber sido o roja o amarilla o tiro libre o algo. O así, che, no lo pisé. Mínimamente. No, no, traté de no pisar los jugadores rivales, qué sé yo. Nada de eso. Y la última, mirá, nos metemos en esta con pisotón y bacache. Ahí está. Fíjate, también en la rodilla lo pisó. Mirá. Un montón. Bueno, acá está la polémica. Vamos a esperar entonces, vamos a esperar que suba AFA las explicaciones que suele poner el VAR. O sea, hay un dato que Mariano no le hace bien al fútbol, que no está subiendo todos los partidos. Partidos como estos no los sube después. O tarda mucho, ¿viste? Entonces ya perdió en querer. Ya vamos a estar hablando del clásico, vamos a estar hablando de otras cosas. Eso no le hace bien al fútbol. No, no le hace para nada bien al fútbol, Mariano. En este caso.